Buenos días, mi nombre es Julio Lococo, soy médico coloproctólogo del Hospital Churruca y a continuación voy a darle un detalle a la lectura del trabajo de calidad de vida posterior a la cirugía en cáncer de recto en comparación de los resultados funcionales en cirugía abierta, laparoscópica y robótica. La evaluación de los resultados en la cirugía del cáncer de recto se ha centrado tradicionalmente en la respuesta oncológica. Sin embargo, en pacientes jóvenes afectados por esta patología los resultados de la función urogenital se vuelven cada vez más trascendentes. Por lo cual, el propósito de nuestro trabajo es comparar la calidad de vida de nuestros pacientes operados en lo que respecta a la funcionalidad urinaria sexual e intestinal entre la cirugía convencional, laparoscópica y robótica. Material y métodos. Este es un estudio de corte transversal mediante una encuesta telefónica a todos aquellos pacientes a quienes se les realizó una resección rectal por cáncer de recto entre mayo del 2016 a septiembre del 2019, afiliados a la obra social de la Policía Federal. Para la selección de los casos se utilizó la base de datos prospectiva del servicio de coloproctología del Hospital Churruca, que incluyeron pacientes de ambos sexos con su ostomía cerrada, en aquellos casos en que se había confeccionado una ostomía de protección, con un seguimiento mínimo de dos años. Los criterios de exclusión fueron los pacientes que no contestaron la llamada telefónica luego de cinco intentos, los que se rehusaron a contestar la encuesta, los que presentaron fugas anastomóticas, reoperaciones, alteraciones neurológicas y o hayan fallecido por su patología oncológica u otras patologías no relacionadas. Se subdividieron a los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión en tres grupos, cirugía convencional, cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Las encuestas se realizaron en forma telefónica por dos miembros del servicio de coloproctología que desconocían a qué subgrupo pertenecía cada paciente. Para ello se utilizaron los cuestionarios de la Organización Europea para el Tratamiento de Investigación del Cáncer, número 30 y número 29, y el score del síndrome de restricción anterior baja o conocido como síndrome de Lars. Estos cuestionarios previamente validados miden la calidad de vida de los pacientes posterior a la cirugía de cáncer de recto. El cuestionario número 30 utiliza cinco escalas funcionales, escala física, una escala de rol, emocional, cognitiva y social. Tres escalas de síntomas relacionados a la fatiga, al dolor y las náuseas y una escala de estado de salud global o de calidad de vida. En cada escala hay varios síntomas individuales que evalúan otros síntomas comúnmente reportados por pacientes con cáncer, como ser disnea, pérdida de peso, insomnio, estrenimiento, diarrea, y a su vez el impacto financiero percibido de la enfermedad. El cuestionario tiene cuatro escalas de puntos para todos los síntomas, excepto para el estado de salud global, donde hay una escala de siete puntos. Hemos convertido estas puntuaciones brutas en puntuaciones de escala que van de 0 a 100, siguiendo las recomendaciones manuales del manual de puntuación de la Organización Europea para el Tratamiento del Cáncer. El cuestionario número 29 es un módulo complementario del número 30, diseñado para su uso entre pacientes con cáncer colorectal específicamente. Este cuestionario consta de 29 ítems, constituyendo 10 ítems en cuatro escalas, imagen corporal, frecuencia urinaria, sangre y moco en la materia fecal, frecuencia de las deposiciones. Además de los 19 ítems individuales, una puntuación alta para una escala funcional representa un nivel de funcionamiento satisfactorio, y por el contrario, una puntuación alta para un ítem de síntomas representa un alto nivel de sintomatología. El SCORE de Síndrome de Recepción Anterior Baja, o Síndrome de LARS, es un sistema de puntuación con una herramienta sencilla para la evaluación de la función anorrectal. Este sistema está validado y mide la incontinencia para gases y heces, la frecuencia de las evacuaciones intestinales, la digregación de la materia fecal y la urgencia evacuatoria. Se obtiene así tres rangos de puntuación y con ello la existencia y o gravedad del LARS. Sin LARS es de 0 a 20, LARS menor de 21 a 29 y LARS mayor de 30 a 42. El análisis estadístico se realizó utilizando el programa estadístico de SPSS versión 24 y las características iniciales se presentan por categorías y los datos como medias. Las variables categóricas se compararon mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher cuando fue necesario y las variables continuas se compararon mediante el test de ANOVA de un factor como en la comparación de las escalas de calidad de vida previa comparación de la homogenicidad de varianzas mediante el test del EVEN y se utilizó como valor significativo una P menor de 0.05. En lo que respecta a resultados, entre mayo de 2016 y septiembre de 2019 se operaron 81 pacientes por cáncer de recto y se observa en la figura 1. Resultados. Entre mayo de 2016 y septiembre de 2019 se operaron 81 pacientes de cáncer de recto como pueden observar en la figura 1. 7, el 8.64% de los pacientes presentaron de licencia de anatomosis. 3 pacientes se reoperaron en el postoperatorio inmediato uno por hemorragia, uno por hernia interna y otro por evisceración. 5 pacientes no se cerraron la estomía por diferentes motivos. 1 paciente sufrió un ACV en el postoperatorio alejado. 3 pacientes fallecieron y 15 pacientes no pudieron ser conectados telefónicamente. 47 pacientes respondieron en forma completa y satisfactoria del cuestionario. Este alto número de respuestas podría ser debido a que los mismos forman parte de una población de una comunidad cerrada facilitando así su contacto y seguimiento. 25 hombres y 22 mujeres con una edad media de 65,6 han sido divididos en tres ramas. 16 pacientes en cirugía abierta, 13 pacientes en cirugía laparoscópica y 18 en cirugía robótica. Las características demográficas y oncológicas son descritas en la tabla número 1. No hemos encontrado diferencias significativas en los distintos grupos respecto a edad, sexo, índice de masa corporal, escorodaza y altura del tumor. Sí hemos observado una diferencia estadísticamente significativa en la aplicación de la quimio-radioterapia neochuvante, 81% en cirugía abierta, 84% en cirugía laparoscópica y 44% en cirugía robótica. La misma podría estar debida a que se operaron mayor cantidad de tumores T1, T2 en cirugía robótica durante la etapa de curva de aprendizaje de esta nueva técnica. Y en lo que respecta a resultados patológicos, no hemos encontrado diferencias significativas en los tres grupos en relación al margen circunferencial, ganglios positivos y metástasis a distancia. Resultados del cuestionario número 30. El estatus de calidad de vida global es comparable en los tres grupos, si bien no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la escala funcional, psicológica, cognitiva y social. Se observa así una mejor tendencia en los grupos de cirugía tanto laparoscópica como robótica respecto a la cirugía abierta, como así también la diferencia es mayor en lo referente a la estabilidad económica. Esto podría deberse a una pronta recuperación en la cirugía robótica y laparoscópica y por ende a una reinserción laboral más rápida. Los resultados del cuestionario de calidad de vida número 30 lo pueden ver en la tabla número 2. En lo que respecta al cuestionario de calidad de vida número 29, los resultados se pueden observar en la tabla número 3. Ahora bien, los mejores resultados se dan principalmente en la frecuencia y en la incontinencia urinaria en el grupo de cirugía robótica respecto a la cirugía laparoscópica y más aún a la cirugía convencional, no llegando a tener un impacto estadísticamente significativo en esta serie. Sí fue claramente mejor la impotencia sexual en el grupo robótico con una P menor de 0.01 respecto a los otros dos grupos en concordancia con las series mundiales en cirugía robótica. En lo que respecta a los resultados del score de Lars, estos son presentados en la tabla número 4. La difusión neurorrectal fue reportada en los tres grupos sin presentar diferencias estadísticamente significativas en el puntaje total con una P de 0.152. A pesar que la media en todas las puntuaciones del score fue desfavorable en primera medida para el grupo de cirugía abierta, este no presentó una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, el grupo de cirugía robótica no presentó un Lars mayor y solo tres pacientes presentaron un Lars menor. Discusión. Casi dos décadas han pasado desde la introducción de la tecnología robótica a la cirugía colorectal y cuatro décadas de la laparoscopía. Miles de pacientes han sido operados con estos métodos de cirugía mínima invasiva y a pesar de ello, el conocimiento del potencial impacto en lo que respecta a la calidad de vida, función a lo rectal y lo genital sigue siendo limitada. Este trabajo ha comparado los resultados obtenidos en tres grupos cirugía abierta, laparoscópica y robótica a través de los cuestionarios de calidad de vida y su módulo complementario específicamente para el cáncer colorectal. Al interpretar las diferencias, cabe señalar que de los 18 pacientes del grupo de cirugía robótica solo seis, el 33,3%, presentó una escisión total del mesorrecto y los 12 pacientes restantes, 66%, se realizó una escisión parcial del mesorrecto. Sumado a esto, el corto periodo de seguimiento podría explicar algunos resultados favorables en cuanto a la escala del Lars en el grupo de cirugía robótica. Con lo cual, estos datos deben ser interpretados con suma precaución. Es bien conocido que el score del Lars se presenta en un porcentaje significativo de los pacientes operados con decisión total del mesorrecto. El registro de datos en los Países Bajos con cirugía de decisión total del mesorrecto mostró hasta un 46% del Lars, tanto en la vía convencional como también en la vía laparoscópica y robótica. Según Emerson, mostró que la difusión intestinal es el mayor problema posterior a la resección del mesorrecto con un impacto significativo en la calidad de vida. En nuestra serie, los resultados de Lars no muestran una diferencia estadísticamente significativa en los tres grupos y no muestran, por ende, una concordancia con los datos expresados en los Países Bajos, uno de los mayores grupos en experiencia en calidad de vida posterior a la cirugía de recto. Ahora bien, si observamos en detalle, existe una tendencia sin Lars en el grupo de cirugía robótica de 15 pacientes con respecto a la cirugía abierta y laparoscópica de 9 y 10 pacientes respectivamente. Esto también podría adherirse a que el grupo robótico tuvo una menor cantidad, tuvo una menor cantidad de decisión total y mayor decisión parcial y además el tamaño de la muestra total es reducido. Se debe tener en cuenta el efecto del etéreo que genera la radioterapia en la funcionalidad del recto afectando directamente la calidad de vida. En nuestra serie, la proporción de pacientes que recibieron tratamiento neodayuvante, cirugía laparoscópica y convencional fue significativamente mayor respecto al grupo de cirugía robótica con una P de 0.023. Sin embargo, esto no impactó negativamente en la calidad de vida global. Una frontera más en la cirugía del cáncer de recto actual es intentar preservar la función urogenital posoperatoria. La identificación del plexo hipogástrico inferior en los tumores de recto medio y bajo preservándolo es considerado el primer paso para realizar una cirugía de buena calidad. Por otro lado, los factores emocionales, psicológicos y sociales también pueden contribuir en las disfunciones urogenitales del posoperatorio, aunque la lesión de la banda neuromuscular es usualmente considerada como el mayor responsable de dicha disfunción, urinaria entre el 0 al 15% y sexual entre el 10 al 35% posterior a la cirugía de decisión total del mesorrecto. En este contexto, la laparoscopía y la robótica nos brindan herramientas potenciales que nos ayudan a obtener una mejor preservación de los plexos nerviosos y en consecuencia mejora resultados funcionales en el posoperatorio. Dicho esto, un análisis pormenorizado del trial color 2 comparó cirugía abierta versus laparoscopía y nos mostró diferencias significativas en lo que respecta a disfunción sexual y urinaria. Lo mismo parece ser cierto para la cirugía robótica. La alta magnificación y los beneficios tecnológicos no parecen ofrecer mejores resultados urinarios y sexuales que la cirugía laparoscópica y eso así fue expresado en el trial roller respecto al score funcional. Kim comparó dos grupos de pacientes de 130 cada brazo en cirugía laparoscópica y robótica realizó un análisis retrospectivo según edad, sexo, body mass index, altura del tumor y neochuvancia con seguimiento a los 3, 6 y 12 meses posoperatorios. Le realizó las encuestas de calidad de vida y evaluó la función urinaria y sexual entre los dos grupos concluyendo que el grupo de cirugía robótica posterior a la decisión total del mesorrecto presentó menor daño en su funcionalidad urosexual y por lo cual una mejor calidad de vida global respecto al grupo de cirugía laparoscópica. En nuestra serie se observó una diferencia estadísticamente significativa de 0.01 solamente en la esfera sexual con lo cual debemos ser muy cautos al interpretar los resultados de la literatura mundial siendo esta actualmente controversial en lo que respecta al punto de la esfera urogenital. Nuestro estudio tiene limitaciones como ser el N en cantidad de casos que están incluidos para obtener un impacto estadístico basándose esta en una serie inicial. También el diseño lineal donde las escalas de las tablas no están ponderadas y se suman asumiendo que es apropiado cada ítem por igual. Sin embargo es probable que la puntuación de los números enteros simples propuesta por Cox sea suficiente para muchos propósitos. Aunque la información fue recolectada en nuestra base de datos prospectiva al ser la cirugía robótica un procedimiento nuevo en nuestro medio los resultados fueron solamente evaluados en el posoperatorio. Por lo tanto no contamos con datos funcionales preoperatorios y en un futuro sería conveniente llevar a cabo un cuestionario que abarque la función rectal y urogenital tanto en el pre- como en el posoperatorio sumándole la manometría no rectal con el objetivo de mejorar las limitaciones de este trabajo. Gracias. Como coronario final y en una opinión personal siempre nos hemos centrado no solo acá en la Argentina sino a nivel mundial en los resultados oncológicos en términos de sobrevida. pero con el pasar del tiempo y con la mejoría tecnológica debemos también tener en cuenta y cada vez más ya que la aparición de esta patología se da en pacientes de edades más tempranas lo que respecta en el impacto de lo que es la calidad de vida en la esfera urosexual y en la esfera intestinal. Con lo cual creo que debemos darle la real trascendencia que se merece la calidad de vida en estos pacientes posterior a la cirugía oncológica del cáncer de recto. Doctor Lococo ¿Usted nota alguna diferencia en la calidad de vida que tuvieron los pacientes en función de si la sesión del miso recto fue total o parcial? Sí. Sí. Yo creo que sí. Es realmente trascendente tener la diferencia entre lo que es la sesión total hasta los 3-4 centímetros del margen del ano versus una sesión parcial. La altura del tumor nos da un panorama diferente con respecto al grado de lesión que uno puede llegar a tener en lo que respecta a la esfera urosexual. En nuestra serie que si bien es una serie inicial hemos tenido mayor cantidad de sesión parcial porque hemos seleccionado muchos de los casos en lo que respecta a la curva de aprendizaje de cirugía robótica en los primeros casos en que hemos operado con los Proctor operamos mayor cantidad de T1, de T2 incluso en esos pacientes no han tenido ni radio ni quimioterapia para llegar a la cirugía en ciudadano más velloso que eso es otro factor importante en lo que es la funcionalidad urogenital e intestinal y entonces tanto la altura como la decisión completa o la decisión parcial se observa claro que la funcionalidad va a ser mejor en aquellos que tienen decisión parcial versus los que tienen decisión total. Una pregunta doctor si usted tiene dos pacientes con la misma altura de lesión ¿qué factores tiene en cuenta a la hora de decir este paciente va a ser mucho mejor la indicación de la cirugía robótica y que otro paciente directamente la laparoscopía no va a estar en desventaja con respecto a otra técnica? Es muy buena tu pregunta y nosotros como especialistas debemos tener todo el armamentario tecnológico debemos saberlo manejar y tenerlo a disposición tenemos que saber que existe el TITMI y que cómo hacerlo y estar preparado para hacerlo tenemos que saber cómo es la cirugía robótica y poder utilizarla y lo mismo la laparoscopía y la cirugía abierta creo que todo tiene su indicación y se aplica en cada caso en particular entonces la especialidad se hace más grande en esto y más importante ahora bien puntualmente la pregunta si yo tengo un paciente que es obeso masculino con una pelvis más chica y el tumor es un tumor que está a nivel del recto medio hasta los 5 centímetros 6 del margen del ano yo sin duda elegiría la cirugía robótica para hacerla sin duda si el tumor está por debajo creo que elegiría el TITMI actualmente y también entiendo aquellos cirujanos que se encuentran en una situación de confort y realmente muy cómodo haciéndolo por vía laparoscópica pero creo que eso es porque todavía no se amigaron con el robot nada más que por eso está bien porque tecnológicamente es superior